Música Reinician obras de mantenimiento en el puente sobre el río seco. Se programó el desvío por los trabajos que se desarrollarán entre las 9.30 y las 12.30 durante 15 días. Zafra 2018, bien en lo productivo, de quebranto en lo económico. Se debe a la presión impositiva y a la imposibilidad de obtener créditos por los altos intereses. Tucumán será el centro de reunión de educadores del mundo. El 30 de agosto se reunirá el segundo Congreso Internacional de Educación, organizado por el Ministerio de Educación de Tucumán. Empleados de la asistencia pública se resisten al desalojo. Hasta ahora, los trabajadores no vieron ningún documento legal o proyecto de obra que garantice la continuidad del servicio. 60 segundos de noticias por LB12. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!